Ok, estoy aquí afuera, está lloviendo bastante, entonces yo traje un calibre, un calibre para poder medir, para que puedan ver el tamaño aquí, acá, estos son 3 pulgadas, 3 pulgadas y media, está lloviendo mucho, lo voy a poner en el piso y voy a medirlo, como pueden ver, son 3 pulgadas y media, 3 pulgadas y media que tiene el tronco, para que tengan idea. Gracias.